Que no te confundan los gráficos de Playstation 2, este juego salió para la nueva generación Ahora caminemos con la animación más culera posible Si es que te rebaso por 30 años y parezco un niño ¡Oh no, Shane! ¡Se acabaron las animaciones! ¡Ten cuidado! ¡Ay, me tropecé! ¡Y eso que en ningún momento me moví! Si en las siguientes transiciones de PowerPoint no se ve que te salvo, date por muerta ¿Qué? ¡Shane, no! Muy tarde, mira mi cara de estreñido ¡Por favor, Shane, no quiero morir! Si caíste con un bloquecito y ya no te puedes parar No, mija, quedas mal, quedas mal ¡No! No te preocupes, yo le digo a tu papá que te quedaste atrapada en una transición de PowerPoint ¡No, por favor! Si es que mira, sigues con la misma animación de hace 30 segundos Me dan ganas de ayudarte menos, ahí nos vemos ¿Qué? ¡No! ¡Mira, ya la cambio! ¿Ya viste? ¡Ya la cambié! ¡Todo está bien, por favor! ¡No, mames! ¡Regresaste a lo mismo! ¡Cámara, ya me voy! ¡No! ¡No! A él le quedaban como seis temporadas más ¡Ah, ah! Se muere en la quinta y viene estúpido, ¿no? ¡Qué bueno que no vas a ver eso! ¿Qué? ¿Por qué lo dices? ¡Ay, no lo quiero decir, pero a mí más profundo pésame! ¡Mira mi cara de tristeza! O me estoy cagando, no lo sé, no me puedo mover ¡Chales! ¿Qué fue se ve que se te muere un hijo? ¡Qué bueno que me quedan como seis temporadas contigo, Carlitos! ¿Qué? ¡Papá! ¿Cómo sabes eso? ¡Shh! ¡Ya cállate, Carlitos! ¡Ya cállate! ¡Ay, Bet! Apenas va un minuto treinta segundos del video Y ya te nos moriste No te vamos a extrañar, lo siento Es que se me hace raro, Lori Apenas llegué, como que ya tienes tres meses de embarazo ¡Qué ton! ¡Eh, un momento! ¡Estoy pelón! ¡No! El verdadero enemigo La alopecia Cada vez más, Domínguez Ahora estoy en un flashback de PowerPoint Estos disparos no son por los zombies Dices que está bien culero por aquí ¿Qué? ¿Rick? ¿Qué dices? ¿Que me acueste con tu esposa y le haga un hijo sin saber que vas a regresar? Muy bien, Rick Si eso es lo que quieres Lo haré No te preocupes, gran amigo Lo haré por nuestra amistad No se ve nadie Taparé la puerta para que nadie entre No es que el hospital está abandonado y hay una epidemia, zombie Es que la coleona está tan culera Que ni siquiera en los doctores Se puede confiar A ver, chicos El cusco más cercano Ya fue saqueado por los revendedores Lo que tenemos que hacer ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Ese es el doblaje original del juego? ¿No vas a decir nada más? Wow Ese es el doblaje, amigos ¡Rick! ¡Estábamos hablando lo del cusco! ¡Deja de ponerle atención al doblaje! ¡Mal hecho! Ey, 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 a mí no me ande gritando Ya dije que los revendedores Ya ni siquiera porque cumplo tus deseos de acostarme con tu mujer ¿Me respetas? ¿Qué chingados estás diciendo? ¡Ay, no! Eso nunca lo tenías que saber Mira mi cara del Kiko ¡Shane, no hagas esas caras! Recuerda que estamos en PowerPoint Y no se pueden quitar Daryl sigue con la misma cara desde hace rato Todos seguimos con la misma cara Desde que empezó el puto juego Pero la pregunta aquí es Si es que estas transiciones de PowerPoint Nos van a llevar a un lugar donde haya comida O nos vamos a morir de hambre, Rick ¿Qué es lo que vas a hacer, carajo? Tienes que hacer algo Aunque no te puedas mover Pero al menos quita esa cara de pendejo Que luego por algo tus mejores amigos se meten con tu mujer ¿Qué? ¡Glen! ¿A dónde vas? Seguramente eres tú el que se acuesta con la mujer de Rick ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Y por qué mencionas mucho eso? A mí se me hace que fuiste tú ¡Ah, cállate! Y síganme Vamos a buscar un cusco para saquearlo Como en la vida real Hijos de su madre son bien aborazados Shane, como que te pasaste un poco, ¿no crees? ¿Tú también lo pensaste? Es que no manches Después del tercer vagabundo Como que sí, ya me arrepentí un poco ¡Ay, Shane! Es que no los distinguía de los zombies y los vagabundos ¿Eso es clasista o racista de tu parte? ¡No manches! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Plop twist! ¡Carol! ¡Carol, no te acerques! ¡Es mi hija! ¡Pensé que se había muerto, Rick! ¡Dijiste que se había muerto! No me acuerdo ni quién ¡Ah, la niña que abandoné en ese bosque! ¡Ah! ¿Y qué o qué? ¿Qué vas a hacer, Rick? Pues lo que se hace en estos casos Matar a un caminante Y hablar media hora de eso ¿Qué pedo, Rick? ¿Fue una bala o un cuete eso? Estaba pensando, Rick En decirle al Carlitos Que también me dijera, papá ¿A ti qué te parece eso? ¡Ey, ey, ey! A mi hijo no le inculques tus inseguridades No, 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 Rick Me refiero a que tal si Carl Tuviera un nuevo hermanito No creo que sea buena idea Tener otro hijo en un apocalipsis zombie Aunque antes de esto Me iba de la verga económicamente Que muy apenas podía mantener a Carlitos Aunque sin leyes Igual el aborto ya es la... ¡No, no, Rick! ¡Rick! ¡Rick! Vamos a hablar otro lado ¿Y a qué venimos a hablar a lo profundo del bosque? Sin gente que pueda escuchar Muy alejado de todos los demás Y sin caminantes Rick Sabemos que tú y yo Somos los mejores amigos, ¿verdad? Claro, amigos Desde que estábamos en el anexo Y los amigos se suelen disparar en la cara Y quedarse con sus esposas ¡Shane! 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 ¡Van a venir caminantes! Y no nos va a dar la media hora para hablar de eso ¡Cállate! Estoy harto de todo Estoy harto de que me mandes De que Shane ¿Quieres comida? ¡Shane! ¡Shane! ¡Yo te cubro! ¡Shane! ¡Un beso de compas! ¡Ya estoy harto! ¡Shane! ¡Hermano! Ten Mira, ni siquiera voy a usar la pistola Si es por lo de los besos de compas Te juro que ya no te vuelvo a agarrar la mano para nada Solo fue dos veces o tres Y tal vez quería más Pero te juro Te juro que ya no lo volveré a hacer Así que Regresamos al campamento Le decimos a nadie que no nos besamos Aunque haya sido cierto Y no pasó nada ¿Qué te parece, Shane? No es por los besos de compas Y nunca lo descubrirás Pero esta decisión No la podemos tomar nosotros Hora de elegir ¿Qué será? ¿Ayudar a Rick? ¿Como en la serie? ¿Volver a ver lo mismo? ¿O a Shane? ¿Una historia nueva? Ah, elegiste lo de Rick Puta madre, wey Shane Por favor no lo hagas, hermano ¡Ya cállate, Rick! ¡Hijo de la verga! ¿Qué reaccionas? Si ni está pasando nada Son puras transiciones Pero, Shane Si son puras transiciones Imagínate el gameplay No lo quiero ver Ha de estar horrible ¡Hora de morir, Rick! ¿Qué? ¿Pero dónde aparecimos? ¡Una palanca! ¡Qué bueno! Oh no, mis balas No traspasan tus muros irrompibles ¡Toma palancazo! ¡Toma! ¡Ah, quítate, Shane! ¡Oh no, me va a dar! Tengo que... ¡Me dio! ¡No, dos escopetazos a quemarropa! ¡Qué bueno que casi hacen daño! ¿Qué pedo? ¿Agarré una escopeta de balines? ¿O qué chingados? ¡Oh no! ¡Esa escopeta tiene mucho alcance! ¡Qué bueno que no me pasó nada! ¡Cuadro de madera irrompibles! ¡Maldición, Rick! ¡Tú sí sabes pelear! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Mierda! Típico de Shane Aguantar más de cuatro balazos de una revolver en la cara Sin morir ¡Ay no, Rick! ¡Ya casi me matas! ¡Oh no! ¿De dónde saqué esta revolver? ¡Si ya tengo una en la funda! ¡Ah! Me di otra vez con la escopeta No quiero morir Si no tendré Que reiniciar esta pelea ¡Uy! Ya me acerqué, Rick ¡Uy! ¡Casi me das! ¡Toma! Hora de la muerte más patética Y aguante muchas balas ¡Ah! ¡Ay! Al fin ya me morí Nada personal Ah no, sí es personal ¡Fase secreta de jefe! ¡No, Shane! ¡Por favor! ¡No quiero más gameplay! ¿Qué? ¿En serio? Así es esta parte, Rick Te lo dije, Shane Y es que hasta el audio Está mal hecho No es que se haya puesto en edición Así es el juego Escucha Están los dos audios superpuestos No entiendo ni madres Ya, mejor cortemos Hasta que me matas Sí, ya mejor Ya, ya quítalo ¡Al fin gané yo, Rick! Eso dice un malo Antes de morir, Shane ¡Ah, verga! ¡Uah! ¡Te lo dije, Shane! ¡No quería ver gameplay! ¡No quería! Habrá sido el malo en este video Pero fuiste el protagonista El puto protagonista Nada despectivo Me refiero a que fue el mejor ¿Qué? ¿No va a venir el Carlitos Si yo confundirme De que me iba a disparar a mí? ¿Qué mamada es esta? Para quitarle la emoción a algo Sí que son buenos Ahora, como les explico Que maté a mi mejor amigo Y me encantó ¡No! ¡La granja! ¡Se está quemando! ¡Como en la serie! A ver cómo arruinamos esta escena En la serie Era lo mejor ¡Ey, espera! ¡Rápido! ¡Súbanse antes de que cambie la transición! ¡No! ¡Ya cambió! ¡Adiós! No se preocupen gente Con un cambio de transición de PowerPoint Estaremos a salvo Rick, no creo que sea así ¡Ay! ¡Rick, me caigo! ¡Aguas, viejo pendejo! Ay, con razón se muera Donde vamos a ir ¿Qué? ¡Ya no quiero ir ahí! ¡Ah, cabrón! ¿En qué momento? ¡Ayuda! ¡No, el Dale! ¡Aún no tenía que morir! ¡Ah, qué injusto! Aparecieron dos caminantes de la nada Déjalo ir, Rick No hacía nada Y ahora lo hará menos Vámonos de aquí ¿Pero así se tenía que morir? La verdad No me acuerdo cómo se muere Lo único que hacía Era poner cara de confundido O de estreñido Creo que igual No ocupamos a alguien así En el grupo otra vez O por el momento Ese seré yo adelante ¡Ah, culero! ¡Sigo vivo! ¡Ayúdenme, por favor! Por el momento No podemos hacer nada Pero ya hablaremos media hora de esto Primero perdimos el campamento Y ahora perdimos la granja Espero que esto de perder bases No sea algo común en las temporadas Aunque imagínate llegar a una base Que se llame algo así como Jessica O Alexandria Que al principio sí sea chido quedarse ahí Y luego ya sea aburrido Y sea tedioso Y ya no haya nada más No sé qué dices, Rick Pero ¿ves esto? Mi cara Va a ser algo que vas a ver muy seguido ¡Mira, Daryl! Una cárcel Que ganas de que mi esposa se muera ¿Qué? ¿Por qué dices eso? No lo sé Extraño a Shane Hubiera sido yo Hubiera sido yo